Música Habló de conspiración, Joanca, el día de la presentación, no sé si la escucharon. Entonces, si uno dice, ¿cómo? ¿En Cuba hay que conspirar para hablar de Marx? Fue una ironía, fue una provocación de parte de ella, pero también, ya que en Argentina hay tanto psicoanálisis, todo chiste tiene algo de verdad, dijo el camarada Sigmund Freud. Entonces, cuando, si en Cuba hay que hacer tanta fuerza para hablar de Marx, también habla de una situación de disputa ideológica en la que estamos todos y todas metidos, no solo en Cuba, sino fuera en toda América Latina y en el mundo, también en Venezuela, también en Bolivia, y también en los países capitalistas dependientes como el resto que hoy a la mañana estuve conversando con un compañero de Chile y que, siempre con las ironías del sur, pero bueno, también en los países donde gobierna la extrema derecha neoliberal hay disputa teórica y hay disputa política, ninguna hegemonía es para siempre, ¿no? Todo está en permanente, hay que renovar desde nuestro lado y del campo enemigo, hay que renovar día a día y las correlaciones de fuerza se van verificando día a día, nada está conquistado para siempre. Pero yo me acuerdo que tuve el honor de hacerle una entrevista a Henri Allé, que era un militante comunista, judío, comunista francés, que estuvo muchos años en la lucha en Argelia, del lado del Frente de Liberación Nacional de Argelia, torturado por los franceses en un campo de concentración francés en Argelia, que denunció los métodos de tortura y pudo sacar de la cárcel un libro emblemático como el de Julius Fusik, ¿no? Reportaje al pie del patíbulo, reportaje al pie de la horca, el de él se llama La Questión, es decir, la tortura, prologado por Sartre. Bueno, le pude hacer una entrevista, un personaje formidable, y al final de todo, ya era un viejito, le dije, ¿quiere dejarle un mensaje a las nuevas generaciones? Dice, bueno, le quiero dejar un mensaje a las nuevas generaciones y a las viejas, nada es para siempre, me dijo. Nada de lo ya conquistado, uno no puede quedarse, ah, bueno, lo conquisté, ya está, ya es para siempre, todo es reversible, me dijo. Y me dejó como enseñanza, porque no era alguien que estaba, digamos, especulando, un hombre que dio su vida, que lo torturaron los franceses, que fue siendo francés a luchar del lado de Argelia contra Francia, y su balance de todo era que nada es para siempre, que lo que pensabas que ya habías conquistado se puede perder. Y por lo tanto las disputas son permanentes. Entonces, hablar de Marx, quizás a alguno le pueda servir el papelito académico, para el nuevo sistema de dominación que hay en las academias, donde hay que acumular puntitos y puntajes y cursos y etcétera. Pero más allá de esa cuestión burocrática, a la que uno se termina acostumbrando, pero que no tiene nada que ver con la izquierda, creo que además de hacer un evento académico y con sellos prestigiosos, me parece que es parte de este evento de una disputa política, ideológica. Nada mejor que hablar de Marx en Cuba, en el 2018, en plena crisis capitalista. Yo creo que fue muy oportuno. Entonces ese chiste que dijo al comienzo Joanca, hicimos una conspiración, ni lo hablé con ella, pero me pareció una excelente conspiración. Nada más oportuno, nada más útil que retomar la historia de la formación política y volver, no para hablar del pasado como arqueólogo, sino la historia actual, vivir el presente como historia y recuperar la historia para las luchas contemporáneas. Hablando nada menos que de Marx, en medio de la crisis capitalista. Desde el 2008 para acá, uno de los antiguos directores del Tesoro norteamericanos dijo que la crisis del 2008 es peor que la de 1929. Uno de los cerebros de las finanzas norteamericanas. Y de esa crisis el capitalismo todavía no se repuso. Y cuanto más crisis tienen, más agresivos se ponen. Y el imperialismo, cuanta más debilidad tiene, más locos se ponen. Más agresivo, más feroz, más destructor del ecosistema, más opresor de los pueblos del tercer mundo. La construcción de ese muro enloquecido en México que quiere frenar la inmigración. El capital puede fluir, pero la fuerza de trabajo no. Entonces, en ese contexto, hablar de Marx creo que tiene una actualidad tremenda. Y además es verdad que además del contexto político, histórico e ideológico, aparecen nuevos materiales de Marx. Para todos y todas los que dicen eso es viejo, eso es nostalgia, déjense de joder con otra vez, ¿qué nos van a contar? Que la lucha de clases, que el plusvalor, basta, ya estamos cansados, está trillado, eso es viejo. Sí, es viejo. Y cómo me explica entonces que aparecen textos nuevos que hasta ahora no había, nadie puede decir que los había conocido porque no estaban en nuestro idioma, y los que habían tenido acceso son 3, 4, 6 personas a nivel mundial. Entonces aparecen nuevos materiales de Marx. Ya solo por el solo hecho de que son inéditos, ya te invitan al debate. El que dice que no, que esto está viejo, pero ¿vos leíste estos materiales inéditos? Obvio que no. Entonces ¿cómo sabés que esto no va a traer ninguna repercusión, que no puede aportar un nuevo tipo de problemas, o nuevas categorías, o nuevas miradas? ¿Cómo sabés si no los leíste? Entonces es una posición política ideológica. Es un prejuicio. Estás hablando desde la ideología como falsa conciencia. Estás hablando desde la negación, te negás a leer a un clásico por prejuicios políticos, no porque esté, digamos, perimido o porque ya no sea vigente. Entonces el solo hecho de que aparezcan textos inéditos, incluso siendo de derecha, habría que leerlos. Es como que alguien descubriera un nuevo archivo de los escritos de Weber, con textos nuevos. Bueno, hay que leerlos. Esté uno de acuerdo o no. O de Heidegger, o de cualquier pensador, incluso de derecha. Bueno, si aparecen textos nuevos de Marx, no habrá que leerlos. Si uno quiere mínimamente ser serio o seria en el terreno de las ideas, de las ciencias sociales, sí, hay que leerlos. Pero además de ser nuevos, aportan, creo, abren nuevos interrogantes y confirman viejas hipótesis. O no viejas, pero confirman hipótesis. ¿Cuáles son esos textos que han aparecido ahora? Y que salieron en Bolivia, muchos compañeros me lo pidieron. Se agotó en 24 horas la edición de Bolivia. Entonces le dijimos a los hermanos de Bolivia, y de Bolivia salió. Miren, es todo un símbolo. Esto no viene de Alemania, no viene de Francia, no viene esta mentalidad sumisa, colonial, obediente, cipaya, donde siempre nosotros somos los que recibimos, ¿no? Sobre todo en el sur, por lo menos en mi país, pero creo que no solo en el sur, la oreja parada siempre, o el oído atento, a ver el último grito de la Academia de París. No, esto no viene de París, ¿eh? En París no lo deben conocer. No viene de Londres, no viene de la Academia de Nueva York, no viene de eruditos de Berlín, viene de Bolivia, un país gobernado por un representante de los pueblos originarios. Entonces, cuando nos tocó presentarlo, dijimos, es un doble orgullo, en primer lugar porque es Marx, pero en segundo lugar porque esto se lanza a la arena de las ciencias sociales que si uno es serio y no quiere, digamos que no se niega de antemano al debate, necesariamente va a abrir nuevas discusiones, nuevos debates, nuevas polémicas. Se lanza desde Bolivia, es decir, desde un país con mayoría de pueblos originarios, un país latinoamericano, indo-latinoamericano, un país del tercer mundo. Yo aprendí cuando estudiaba filosofía, que no le tengo un gran cariño porque tuve una mala experiencia con la filosofía argentina, no con la filosofía sino con los burócratas que administran la filosofía en Argentina, la mayoría de ellos cómplices del general Videla porque fueron a un congreso en plena dictadura militar, a un congreso de filosofía clausurado en persona por el general Videla y la mayoría de mis profesores fueron a ese congreso con Videla. Entonces, cero respeto para ellos, no le tengo respeto intelectual, cero respeto intelectual. Si estuviste con la dictadura, no me podés venir a dar cátedra ni de democracia, ni de derechos humanos, ni de libertad, ni de república, ni de nada. Estuviste con la dictadura militar, estás manchado, estás sucio. Por eso esa gente no quiere hablar de historia, dice empecemos de nuevo, se reciclan con las nuevas teorías, aparecen con nuevos ropajes, no les voy a dar los nombres, pero algunos son personajes conocidos. Entonces, por eso esa, cuando dice te presento como filósofo, no, por favor, no. O sea, igual ella como le ama la filosofía, insiste, pero a mí también me gusta la filosofía. Pero bueno, no como se da en la academia. Me parece que, ¿por qué menciono la filosofía? Porque cuando estudiaba filosofía medieval, me acuerdo de un viejo debate que tiene que ver con el marxismo. Aquel viejo debate entre nominalistas y realistas, que aparecen en la novela que seguramente leyeron, o vieron la película El Nombre de la Rosa. No hace falta ser un gran académico y con 20 títulos, porque El Nombre de la Rosa fue una película que la vio todo el mundo, y si no, se leyeron la novela. El debate entre nominalistas y realistas. ¿Los nombres tienen una realidad objetiva o son solo nombres del lenguaje? Se pasaron discutiendo siglos durante la Edad Media Europea. Y yo creo que tiene que ver con los problemas de las ciencias sociales. Porque que tachemos la palabra dependencia. Y no se puede hablar más de dependencia porque es una palabra que quedó en el índex de las palabras demodé, de las palabras viejas. ¿Eso implica que en la realidad no existe la dependencia? Que tachemos la palabra imperialismo. La palabra imperialismo, no se puede hablar más de imperialismo. La palabra está out. Ya no está de moda. Es una teoría que ya no es el último grito de la academia. Eso implica que el imperialismo en la realidad no existe. Y así de seguido, el colonialismo, el neocolonialismo, el colonialismo interno, no solo el externo, porque hay toda una teoría del colonialismo interno, que después quería mencionar. La palabra colonialismo está vieja, la tacho. La palabra, la realidad dejó de existir. Y así de seguido. Entonces, muchas veces cuando las ciencias sociales nos dicen no, que la teoría marxista de la dependencia no va más la palabra o los análisis de Rui Mauro Marini ya no son útiles para comprender el sistema capitalista mundial. El colonialismo interno, la palabra está fuera de moda. La teoría que planteó Pablo González Casanova o Rodolfo Stabenhagen, que ambos la toman de Ray Mills también, ¿no tiene más realidad? ¿No hay más dominación de un pueblo sobre otro al interior de las formaciones económico-sociales? Entonces, esa confusión entre palabras, nombres, del lenguaje y realidades, creo que no es solo medieval. Y muchas veces en las academias se sigue con un pensamiento... Cualquiera se mataría de risa, porque recuerda aquel viejo debate de nominalistas y realistas como una cosa, bueno, que pasó hace mil años. No, tiene vigencia, porque muchos creen que si yo tacho una palabra, la realidad no existe más. Porque la palabra que la designa ya no puede utilizarse. Entonces, hay que rescatar también las palabras. Ahora, yo recuerdo los años 90, cuando fue cuando conocimos en aquella década a Fernando Martínez Heredia y a todos estos amigos, a Aurelio Alonso también. En esa década no se podía hablar de imperialismo. Todo el mundo se mataba de risa. Imperialismo, pero te quedaste... Pero no existe el imperialismo. Después apareció Tony Negri. No, ya, no hay más imperialismo. Sí, decretó, decretó con Michael Hart, con su pata estadounidense. Y él, desde, no Italia, porque en realidad era un discípulo de Althusser, decretó en el libro Imperio, publicado en el 2000, que el imperialismo no existía más. Y que ya se acabó la guerra. No terminó de salir el libro Imprenta, que viene la guerra de Irak. Y empiezan las hipótesis ad hoc, los remiendos. No, en realidad lo que quise decir... No, a ver, viejo, lo que dijiste fue una tontería. Ahora, admitilo, ¿por qué? Te equivocaste. Mirá, el imperialismo sigue. Prendé la tele y fijate, acá están invadiendo ahora. Están invadiendo, están matando gente, están bombardeando. Se están quedando con los recursos naturales. No te gusta la palabra, llamalo como quieras. Pero, a ver, prendé la tele. Salí de tu burbujita. No te enamores de tu propio libro. Entonces, el marxismo, para nosotros, no es solo la nostalgia de los años heroicos, del Departamento América y de Piñeiro y de las insurgencias. Todo el respeto y el cariño por aquella historia. Pero el marxismo sigue teniendo vigencia hoy. Porque permite comprender los procesos sociales de hoy. Y no conocemos una teoría con el mismo poder explicativo que el marxismo. Y siempre, cuando damos clases en cualquier lugar, siempre desafiamos a la gente de derecha. Vengan a debatir con nosotros. Vení, sentate con nosotros y públicamente, y cualquiera que ponga una cámara, vamos a debatir cuál es la alternativa teórica que me permite explicar al mismo tiempo desde la crisis ambiental, las crisis urbanas, la superexplotación de la fuerza de trabajo, las dominaciones de género, las dominaciones de clase, la crisis de sobreacumulación en algunos lugares, de subconsumo en otros lugares. Decime una teoría que permita explicar al mismo tiempo todos estos procesos y muchos otros. La alienación, el fenómeno de la publicidad, la manipulación con los medios de comunicación, los fenómenos de la cultura, cuál teoría alternativa podría explicar todo esto. A ver, decime, desafío. Por supuesto que se quedan callados, empiezan a balbucear, miran para otro el costado, se van por la tangente, porque no hay, porque no tienen. Por eso en general, en las disputas académicas, a las cáteras marxistas, por lo menos en Argentina, es muy distinto a Cuba. Por eso acá discuten si llamar a la carrera de filosofía, sí o no, marxista-leninista, nada que ver con los debates nuestros. En este punto estamos en universos distintos, porque en toda la carrera jamás pude ver a Marx. Quizás acá los chicos, las chicas estén cansados de leer, no lo sé. Entonces, en Argentina, no, es una pelea, lograr meter curricularmente una cátera marxista es una tarea muy difícil. Hay que hacer denuncias, hay que hacer movilizaciones, hay que hacer videos, entonces se empiezan a asustar cuando aparecen en YouTube denunciados, que es un método que nosotros usamos. Ah, nos proscriben, nos aplican al reglamento, ningún problema. Llamamos a dos, tres, cuatro intelectuales conocidos, hacemos un video, lo ven 30.000 personas, y ahí dicen, no, no, pasen, tienen su cátera, porque ya no lo pueden controlar. Por esto no confío en YouTube, ni en Facebook, ni en nada de esto, que está todo controlado, pero el gran hermano es un juego de niños. Pero a pesar de eso, son herramientas que, aunque sean del imperialismo, sí podemos aprovechar ciertas grietas para dar disputas ideológicas. Y poder, por ejemplo, meter en distintas carreras, en distintos niveles de estudio, de grado, de posgrado, etc., el marxismo. La teoría crítica, la filosofía de la praxis, como la querramos llamar, porque para nosotros el marxismo es eso, es una concepción materialista de la historia, es una filosofía de la praxis, es una concepción del mundo y de la vida, y de los sujetos, de las personas, de los hombres y las mujeres, y todas las variedades de género. Es una teoría política de la revolución, es una teoría de la explotación, es una teoría del poder. Son muchas teorías al mismo tiempo, que se denominan todas con él la palabrita marxismo. Es una variedad de teorías que permiten discutir en el terreno de las ciencias sociales. No sé cómo es en la química, no sé cómo es en la física, no lo sé, o en la matemática, pero en las ciencias sociales estoy absolutamente, tengo la certeza absoluta, y no me molestan las certezas, no soy postmoderno, hay alguna certeza que hay que tener, explotar está mal. Y no, que yo no quiero hacer afirmaciones fuertes, porque eso me lleva a la metafísica. El que dijo esa tontería, que es Gianni Batimo, que es con la noción de pensamiento débil, toda la vida sospechamos, esto lo dice contra la izquierda, dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Entonces, cuando el inculpado admite, no bajo tortura ni bajo coacción, sino libremente admite que cometió el crimen, listo, no hay nada más que discutir en un juicio, confesó el hombre, él mató a tal persona. Bueno, el propio Gianni Batimo, que es una persona muy honesta, se hartó de lo mismo que él había creado, y ha ido a Venezuela, y dijo, no, basta, me aburrí de eso mismo que yo había creado. Entonces, escribió un libro que se llama Eche Comu, cómo se llega a hacer lo que se era. Y dice, soy comunista, soy comunista. Y confiesa en público, con una honestidad envidiable, cuando elaboré la noción de pensamiento débil, lo hice contra la izquierda revolucionaria. En aquella época estaba en contra de la izquierda revolucionaria, y para combatir a la izquierda revolucionaria inventé la palabra, la expresión pensamiento débil, de que no se pueden hacer afirmaciones fuertes y tener certezas contundentes, así le sacaba la herramienta de crítica al marxismo. Pero me convencí de que no, que el horizonte insuperable de nuestra época, parafraseando Sartre, sigue siendo el marxismo. Entonces, el propio Bátimo hace una autocrítica pública en un libro, vino a Buenos Aires y lo presentó. ¿Los postmodernos se enteraron de eso? De que el padre de la noción ya reniega de ella y dice, soy marxista, soy comunista, estoy por el socialismo. Bueno, Jacques Derrida, otro pensador que fue, digamos, una guía para la teoría de la deconstrucción, de mucho prestigio universitario. En el año 93, 93, hacía poquito que había caído la Unión Soviética, el muro de Berlín, acá estaban en el periodo especial, en la Argentina gobernaba Menem, en Brasil color de melo, neoliberalismo furioso, este ignorante de Fukuyama había sacado el artículo El fin de la historia, que se confundía los libros de Hegel que citaba, y aún así se lo celebraba como un gran pensador que no hubiera aprobado un examen de secundaria, porque se confundía los libros que citaba. En ese contexto Derrida, escribe Espectros de Marx, y se lo dedica, es un gesto, ¿no? Se lo dedica al jefe político-militar del Partido Comunista de Sudáfrica, que lo habían asesinado hacía muy poquito. O sea, que un jefe, capo, líder de la filosofía, de la Sorbona, de París, le dedique un libro a un jefe político-militar de una organización clandestina, comunista, que era Chris Haney, si no me creen, vayan a buscar el libro, a quien está dedicado, en pleno auge del neoliberalismo, es todo un gesto. Entonces, Batimón, padre del postmodernismo italiano, dice, no, soy marxista, soy comunista. Derrida no dice eso, pero le dedica su libro a un insurgente, y el libro es sobre Marx. Norberto Bobbio, un social liberal italiano, de mucho prestigio en las academias, muy leído en América Latina, como teórico de la política, escribió ni con Marx, ni contra Marx. No puede ser que no leamos más a Marx. Y en plenos años, en el medio de la década del 90, que era un desierto intelectual tremendo, invita a la juventud a volver a leer a Marx. Norberto Bobbio, que se pasó 50 años peleando con los comunistas, polémicas con Togliatti, con De La Volpe, con Perry Anderson, con todos los marxistas de Europa. Y termina su vida en la Italia esta, no recuerdo si estaba Berlusconi o qué personaje nefasto, invitando a la juventud a estudiar a Carlos Marx. Entonces, le estoy citando gente que no es revolucionaria, combatiente, clandestina, sino líderes intelectuales de la academia, como Bátimo, como Derrida, como Bobbio, que invitaban a leer a Marx, que no aceptaban esto de que Marx estaba perimido. Entonces, en 2018, 20 años después, con mucha agua corrida bajo el puente, en el medio apareció el zapatismo, apareció el chavismo, los foros sociales mundiales, otro mundo es posible, fenómeno, primero los zapatistas dijeron, un mundo donde quepamos todos los mundos, genial. De ahí después se saltó a, entonces otro mundo es posible, sí, otro mundo es posible. Y apareció Chávez, que en la academia no lo querían, porque era plebeyo y moreno, y encima con uniforme verde, que para los del sur, el uniforme verde no es como acá, ni es como en Venezuela, es otra cosa, el uniforme verde significa los campos de concentración, etc. Entonces, Chávez aparece desde fuera de la academia y dice, un mundo donde quepamos todos los mundos, otro mundo es posible, bueno, ¿y cuál es? el socialismo. Entonces, fíjense, en el campo académico europeo, los grandes intelectuales dicen, vamos por el socialismo, hay que volver a leer a Marx. En el campo de los movimientos sociales, vuelve Marx, y vuelve el debate sobre el socialismo. Y Chávez hizo un aporte teórico muy importante, que en la academia, no sé si es suficientemente valorado, porque el que lo hacía no era un doctor de flaxo, vamos a usar de otra institución, no era un doctor, era un tipo que venía de los barrios populares, de la lucha, había estado preso, levantamientos, ¿no? Entonces, el marxismo es un muerto, y Marx es un muerto raro, porque muere todos los años, todos los años, decimos siempre, todos los años tienen que volver a enterrarlo, y está de moda, no sé si acá hay Netflix, pero en las cadenas estas de series norteamericanas, están de moda las películas y las series de zombies, de muertos que vuelven a la vida permanentemente, y los adolescentes están fascinados con los zombies, la cultura zombie, bueno, Marx no sé qué es, pero es un personaje raro, porque todos los años, está muerto, y al año siguiente, lo vuelven a matar, y no ahora sí, este año es la última, este año se acabó el marxismo, fenómeno, y al año siguiente, vuelve a aparecer, o en la academia, o en la lucha callejera, o en una montaña, otra vez, otra vez vuelven los marxistas, y renace y renace y renace, y acompañando todo eso, aparecen textos de él, que la verdad que nuestros enemigos deben estar bastante cansados, porque tratan de transmitir una idea omnipotente a través de la tele, que son invencibles, hasta hay películas que ponen que la guerra de Vietnam la ganó a Estados Unidos, está bien, si te hace bien la fantasía, está todo bien, pero ganamos nosotros, no ganamos, entonces, nuestro enemigo debe estar enojado, debe estar cansado, pero todos los años, aparece una molestia nueva para el capitalismo, en la teoría y en la práctica, entonces ahora aparecen textos de Marx, y que salen en Bolivia, entonces ahí le dijimos a los compañeros de Bolivia, lo queremos sacar en la Argentina, pero no en un sello comercial, sino con un sello militante y coeditado con la universidad pública, que hoy está en crisis, por supuesto, y no vamos a ganar ni un peso, y ojalá se edite, y se edite, y se edite, ¿qué trae de nuevo este Marx? para hacer una síntesis, básicamente, ellos han elegido para publicar tres materiales, que no son equivalentes, uno es del joven Marx, 1845, el que está en la película, que en algún momento vamos a ver la película, hoy o mañana, ese Marx de la película, que termina en esta fecha, más o menos, termina en el 48, bueno, en el 45, le hace una crítica a un señor que se llamaba Friedrich List, es conocido total, un economista alemán, partidario del proteccionismo, entonces él dice, el libre cambio y el proteccionismo, son dos bandos, ambos de la burguesía, y los usan según la ocasión, y en la realidad, lo podemos corroborar, los mismos partidarios de los tratados de libre comercio, que nos jodieron durante 25 años con el ALCA, que no lo pudieron hacer, porque se frenó en Mar del Plata, los TLC, el plan tal y el plan no sé cuál, 20 años jodiendo con el libre comercio, ahora dice que no, que nos vamos de las instituciones multilaterales, Inglaterra se va de la moneda europea o quiere romper con la comunidad europea, en Estados Unidos, no pongamos el muro, empecemos a hacer proteccionismo, ¿cómo no eran los reyes del libre cambio? Ahora redescubrieron el proteccionismo, es que en realidad lo van usando alternativamente según la ocasión, bueno, esto lo plantea Marx en 1845, cuando inicia, hacía muy poco, su crítica de la economía política y aparece entonces un texto inédito en español, que no es el más relevante, pero es un dato histórico y que tiene actualidad para los debates contemporáneos, si uno mira la tele o se entera poquito algo de lo que está pasando o lee los periódicos, el segundo texto que aparece es el Capital, ¿cómo el Capital? Yo ya lo tengo el Capital, ya lo leí, acá hay un profesor que va a presentar un libro sobre el Capital, en Cuba deben haber editado el Capital cien veces, ¿cómo va a aparecer de nuevo? Te confundiste. No, es que el Capital Marx lo escribió muchas veces, muchas veces lo escribió, por suerte, y cada escritura no era igual a la otra, lo escribió en 1857-58, fueron sus primeros borradores, que son tres tomos conocidos popularmente como los Grundrisse, elementos fundamentales para la crítica de la economía política, eso ya está publicado, eso se publicó, si no recuerdo ahora exacto, entre 1939 y 1940, creo, a inicios de la Segunda Guerra Mundial. Después hubo una segunda redacción del Capital, podríamos, esto que le estoy planteando es completamente arbitrario la enumeración, es para simplemente hacer una secuencia, lo llamó la contribución a la crítica de la economía política, donde se quedó en la mercancía y el dinero, y la cortó ahí, se quedó en dos capítulos, y la cortó ahí, apareció en 1859, bueno, después vino 1860, ¿qué más hizo Marx sobre el Capital? No hizo nada, ¿por qué? Se fue de vacaciones, estaba estresado, no, la inteligencia de Luis Bonaparte le pagó a un agente de inteligencia, los mismos problemas de hoy en día, ¿no? Le pagó a un agente de inteligencia para que dijera en el movimiento popular europeo que Marx era un corrupto, ¿te suena? Ah, así que es corrupto, o sea, esto de acusar a cualquier líder popular o a cualquier intelectual de izquierda de corrupto, es viejo, es viejo, y lo usaron contra Marx de malversar fondos, de ser corrupto y él pisó el palito, mordió el anzuelo, error gravísimo del propio Marx porque le dio bola en lugar de decir sí, sí, soy muy corrupto y seguir estudiando y seguir escribiendo o seguir organizando, no, le contestó como era su capacidad y su estilo con un libro gigante de no sé cuántas, 600 páginas creo, el señor Fox, que no lo lee nadie porque la verdad que no vale mucho la pena porque es la respuesta a un tipo que lo acusa de ser un corrupto, de tener una conducta inapropiada, una respuesta desmedida, un año entero contestándole a este payaso y resulta que cuando la clase obrera toma el poder en la comuna de París los revolucionarios se meten en el archivo de la inteligencia que es lo que suelen hacer los revolucionarios cuando toman el poder yo escuché a Omar Cabezas una vez decir lo primero que hicimos es meternos en la central de inteligencia a ver las fichas que tenían de todos nosotros y cómo operaban sobre el movimiento popular y cómo dividían a los grupos de izquierda siempre con consignas más de izquierda pero en el fondo para hacernos bolsa para hacernos mierda para destruirnos lo primero que hacen los revolucionarios cuando toman el poder las pocas veces que han logrado hacerlo es meterse a la central de inteligencia del enemigo para ver cómo estaban operando en nuestra fila y en la comuna hicieron eso y encontraron que el señor Fox recibía dinero de Luis Bonaparte lo mantuvo ocupado a nuestro amigo Carlitos Marx un año que un año en la vida de Marx que hubiera producido ¿no? le hizo perder un año de su vida en 1860 lo tuvo y lamentablemente él no se dio cuenta ¿no? y perdió un año bueno pero al año siguiente retomó por suerte y redacta una nueva versión del Capital podríamos llamarlo la tercera si la contribución a la crítica es la segunda si la contribución a la crítica a la economía política no es el Capital es un libro diferente sería la segunda redacción se lo conoce como la segunda redacción ¿no? y por eso le digo que es arbitrario depende como uno se incluye o no estos textos los manuscritos de 1861 1863 eso es lo que se publica ahora no completo pero gran parte la principal parte donde habla del Capital de la subsunción formal y real etcétera que ya estaba publicado en el capítulo sexto inédito del Capital que es un tomo diferente a los tres tomos clásicos o a los cuatro tomos incluimos la historia crítica de la plusvalía ya estaba analizado por Marx pero acá aparece bajo otra luz entonces esa es la segunda parte de estos inéditos la segunda redacción del Capital o los manuscritos de 1861 1863 después siguen las redacciones ¿no? después Marx entre 1864 y 1865 escribe los borradores de lo que va a ser el tomo 2 y 3 que no los publica en vida el Capital es una obra inacabada los va a publicar Engels después que Marx se muere tomo 2 y 3 pero Marx los redacta entre en esas fechas y también redacta tres tomos es impresionante este hombre ¿no? van a ver no les voy a contar el final de la película no les voy a contar el final de la película pero uno piensa ¿no? ¿no se cansaba este hombre? o sea es tremendo o sea la producción que tenía y el nivel y la erudición y el manejo de todas las disciplinas sociales y de la literatura porque la mitad mete la literatura y mete la filosofía y todo lo mete ahí para criticar a un economista mete la historia y el pensamiento universal escribe los tres tomos de la historia crítica de la teoría del plusvalor porque él no era egocéntrico ni autosuficiente reconoce y le dedica tres tomos que antes que él hubo mucha gente que pensó el origen de dónde viene el dinero que tienen los poderosos de la ganancia industrial de la renta terrateniente del interés bancario ¿cuál es el origen? hubo mucha gente que reflexionó sobre el excedente y el origen de lo que ellos tienen y él pone la lista entera y analiza críticamente esa lista y aporta elementos fundamentales por ejemplo un capítulo sobre la crisis de una actualidad hoy tremenda el apéndice de esos tres tomos termina con el fetichismo furioso de que el dinero genera dinero todo lo que se habla de la burbuja financiera de que la economía real el PBI mundial va por un lado pero la burbuja financiera es 20 veces mayor todas las superaciones con derivados todos esos debates actuales si hay o no financierización del capitalismo mundial más lo analiza ya en aquella época en el apéndice a los tres tomos de la historia crítica de la plusvalía que quedó también como borrador lo publica después de muerto Marx Carlos Kauski censurado y recortado hasta que llegan los bolcheviques y lo publican completo como lo escribió Marx sería una tercera redacción del capital es bueno el número no importa es otra redacción del capital después aparece el tomo uno de nuevo lo vuelve a escribir otra vez otra vez vuelve a escribir ah esto los manuscritos de 1861 1863 por donde empiezan por un capítulo 3 como empieza un libro por el capítulo 3 es una locura no es que él da porque es la continuación de la contribución a la crítica donde estaba el capítulo 1 la mercancía y el capítulo 2 el dinero por lo tanto el capítulo 3 por donde empiezan los manuscritos estos que se publican recién ahora en nuestro idioma había gente que había investigado esto sí Enrique Dussel tiene un libro entero sobre esto pero era Enrique Dussel que fue a Amsterdam donde están los materiales el común de los plebeyos y plebeyas no teníamos acceso entonces genial los libros de Enrique Dussel es más vienen con un fragmento de ese libro le piden prestado a Enrique Dussel un fragmento de su libro le reconocen es como hasta un homenaje a Enrique Dussel que lo incluyan en esta antología pero bueno ahora lo vamos a poder leer todos ya no es solo lo que Enrique Dussel nos explica sino ahora vamos a leer lo que dijo Marx en nuestro idioma por eso empieza por el capítulo 3 esos manuscritos 1861-1863 viene la redacción esta del tomo 2 y 3 viene la historia crítica de Plusvalía y vuelve a escribir el tomo 1 bueno ese es el que va a la imprenta ese es el que escribe y la termina a las 2 de la mañana en una carta donde le escribe a Engels 2 de la mañana lo van a ver en la película aunque la película se queda cortita en 1848 que toda la vida Engels le dio dinero a Marx se sacrificó por su amigo se puso a administrar una empresa que no le interesaba a él le gustaba la ciencia le gustaba estudiar idiomas le gustaba era un hombre de cultura se puso a administrar una empresa para obtener dinero entre otras cosas para bancar decimos en el sur para financiar para ayudar a su amigo Marx y a su familia durante décadas desinteresadamente que generosidad la de Engels que personaje Engels realmente un tipo formidable entonces él le escribe y Marx se lo reconoce en esa carta que dice son las 2 de la mañana no me acuerdo una y media de la mañana pero en la madrugada acabo de por fin de terminar el tomo 1 lo mando a la imprenta todo el libro te lo dedico a vos este libro lo hice gracias a tu ayuda se lo reconoce y le dice también en una de esas cartas este es el más terrible misil que jamás se haya tirado contra el pensamiento de la burguesía nunca se van a poder recuperar y lo disfruta porque le costó mucho a él él lo disfruta y si le costó mucho tuvo una vida complicada tuvo 7 hijos se le murieron un montón de chicos de muertes evitables cuando se le muere el nene varón no tenían para comprar un féretro duermen todos en el piso y dejan al bebito fallecido no era un bebito era un chiquito arriba de la cama llegó a empeñar la familia llegó a empeñar la sábana llegó a empeñar los platos los cubiertos no la pasó bien se sacrificó mucho no tenía dinero para comprar libros por eso todo lo estudiaba en universidades no universidades en bibliotecas públicas el método de trabajo era ir con cuadernos por eso hay tantos cuadernos de Marx leer a un autor anotar extraer de ese autor los fragmentos que a él le interesaba se los llevaba a su casa y en su casa con esos fragmentos redactaba sus propios libros un trabajo enorme no tenía computadora no tenía computadora no tenía archivo se lo llevaba en un pendrive o en una memoria se lo tenía que llevar a mano no tenía la plata para comprar los libros o sea era un trabajo como produjo tanto y de esta calidad en esas condiciones tan precarias sin computadora sin electricidad sin tener el dinero para tener el libro en su casa estudiando en bibliotecas públicas y mira todo lo que produjo y entonces él se lo reconoce gracias a tu ayuda le dice a Federico Engels es el más terrible misil y cuando resume el capital le dice el resumen es este le da todo el resumen termina diciendo la clave de todo cuál es es una pista para los que lo vamos a leer si es que ustedes lo van a leer los invito a leer el capital y si alguien ve el video que estaría bueno leer el capital 2018 en adelante no estamos leyendo cosas viejas tiene una actualidad tremenda dice toda la clave de todo de todo lo que describo que son miles y miles de páginas es simplemente la lucha de clases donde va a terminar que es lo único que puede terminar con esta basura textual de Marx lo único que puede terminar con esta basura que es el sistema capitalista es la lucha de clases se lo dicen esas cartas a sus amigos a Engels y a otros amigos y manda la imprenta al tomo 1 que es lo que conocemos como tomo 1 por eso el año pasado se cumplieron 150 años del tomo 1 y se conmemoraron en muchos lugares no sé si Cuba también pero lo volvió a redactar este loco curioso en la segunda edición alemana le cambia cosas y el capítulo 1 que es central en la obra porque es donde está toda la utilización de la ciencia de la lógica de Hegel separa el último parágrafo y le pone un título específico el fetichismo de la mercancía y su secreto cuando Luis Althusser en los 60 decía y tanta gente lo repitió en nuestro continente por las traducciones que había etcétera de que la teoría del fetichismo era una reminiscencia del joven Marx incrustada de prepo en el capital extemporánea era como que le brotó cierta nostalgia juvenil de sus estudios filosóficos o era una teoría de Luis Feuerbach no en la última redacción en la segunda edición alemana no es lo más juvenil de Marx es lo más maduro de Marx la teoría del fetichismo el que dijo eso es un ignorante por eso una profesora creo que mexicana lo entrevistó a Althusser una vez y le dijo a ver viejo ¿cómo rompió Marx con Hegel o no? no la verdad que nunca pudo romper con la dialéctica lamentablemente porque él era un enemigo de la dialéctica Luis Althusser y usted que se pasó 30 años diciendo que Marx había roto con la dialéctica que era un antihegeliano ¿cómo explica eso? ah bueno que hay materiales que yo no conocía mentira él los había leído y menciona a otro filósofo que está vivo dice como Jacques Bidet descubrió cosas nuevas entonces por eso ahora podemos afirmar que Marx sigue en su teoría del fetichismo y en su crítica con la lógica dialéctica criticando el capitalismo hasta el final de su vida yo creo que es una manera de eludir el problema de fondo que hace Luis Althusser en un libro que se lo recomiendo si no me creen filosofía y marxismo una entrevista de creo que Fernanda Navarro si no recuerdo mal una profesora de México que lo entrevista al final de su vida Althusser donde él reconoce que lo que había postulado para leer el capital era inviable es poco conocido eso y bueno acá está la prueba de que era inviable porque la segunda edición alemana separa el último pasaje del capítulo 1 y le pone un título específico el fetichismo la mercancía y sus secretos y también hay una edición para Francia al capital lo vuelve a escribir miren la obsesión de este hombre la neurosis obsesiva diría un psicoanalista lo vuelve a escribir y con todos los prejuicios del mundo dice el capital los franceses si yo lo expongo con mucha dialéctica no lo van a entender capaz que tenía razón porque en la academia francesa aunque tiene mucho prestigio sabe un poco de dialéctica por eso todo el postmodernismo el postestructuralismo etcétera viene de Francia por ahí tenía razón en ese prejuicio él lo dijo porque había polemizado con Proudhon le había dado para leer a Proudhon a Hegel y Proudhon no entendió nada entonces usaba los nombres de nuevo usaba el nombre pero no entendía la realidad entonces él escribe frente a la filosofía de la miseria de Proudhon la miseria de la filosofía que es la crítica de Proudhon a partir de ahí dice los franceses no van a entender entonces alivianó la dialéctica por eso le gustaba esa edición al Tusser pero por qué es interesante para la gente de América Latina para nuestros pueblos de América Latina esa edición francesa porque ahí Marx por primera vez introduce algo nuevo en el capital que es todo lo que describí en la acumulación originaria que es la expropiación de los campesinos vale para Europa Occidental recién ahora se publica sus cuadernos de notas sobre las comunidades agrarias en la India que era una colonia británica en Argelia que era una colonia francesa y en el mundo de los Incas es decir en la América precolombina antes de la invasión europea entonces tres continentes Asia África América Latina no sé si le suena Asia África América Latina en este el mensaje a los pueblos del mundo a través de la tricontinental el Che dice el terreno principal de lucha es Asia África América Latina entonces cuando el Che plantea eso no era un loquito ultraizquierda está en Marx eso o sea esto viene a corroborar tesis políticas y tesis teóricas por eso no es solo material de erudición académica Marx lee los cuadernos Kowalewski y los anota y nunca le da sus observaciones pero después de muerto Marx Engels con honestidad le dice al joven Kowalewski Tomás mirá lo que decía nuestro maestro de voz y le muestra el material eso es lo que se publica ahora los cuadernos de Marx sobre las anotaciones antropológicas y etnológicas de Kowalewski que no estaban incluidos en lo que se conoce como los apuntes etnológicos de Marx que es una obra tardía de Marx donde él anota la obra de Morgan la obra de Mayne y de otra gente que publicó Lorenz Crader un antropólogo que trabajó en Holanda y en Inglaterra entonces los cuadernos Kowalewski tienen dos temas centrales el colonialismo para los que dicen que Marx es un eurocéntrico el colonialismo ah y la gran observación de Marx me olvidaba de esto Kowalewski dice esto demuestra que en la India hay feudalismo esto demuestra que acá y allá que el feudalismo está en todos lados y Marx va anotando y dice no se equivoca Kowalewski en la India no hay feudalismo no tiene nada que ver con la historia europea son sociedades distintas por lo tanto hay que elaborar categorías distintas entonces viejo debate de las izquierdas latinoamericanas acá antes cuando vienen los europeos hasta las guerras de independencia hay feudalismo o no hay feudalismo si hay feudalismo la revolución a ser a futuro tiene que ser democrático-burguesa o agraria-antiimperialista como la llamaba otra gente si no había feudalismo las revoluciones a futuro quizás puedan saltar etapas la revolución cubana fue una gran herejía el movimiento comunista internacional apoyó a Cuba pero también también con problemitas porque acá se saltaban etapas no se respetaban las etapas de los manuales soviéticos bueno el propio Marx viene a resolver 2018 un poco tarde en este punto deberíamos haberlo leído antes esto no mira el feudalismo no es una relación social y un sistema social universal es de Europa occidental y empieza ahí a elaborar esta noción de modo de producción asiático hay un modo de producción incásico pregunta ¿qué modos de producción había en nuestra América? es una pregunta actual para entender nuestra historia para entender los procesos actuales cuando dicen no puede gobernar un indio Bolivia le gobierna un indio no puede gobernar un indio en Ecuador también está el debate qué pasa con el movimiento indígena en Guatemala el mayor genocidio de América Latina junto con el colombiano asesinaron a poblaciones enteras de pueblos originarios en México está el zapatismo en cada país en el sur Argentina Chile está el movimiento mapuche hoy 2018 acusado de terrorista por los gobiernos chilenos y argentinos es un debate actual ese y Marx se pone a estudiar eso entonces para todos los que nos dijeron durante años que Marx era un eurocéntrico y que solo era una mirada europea apologista de la modernidad europea como dice Marshall Berman todos los óleos se desvanecen en el aire Marx es un pensador modernista Marshall Berman es un crítico cultural de Estados Unidos como dice Goran Terbon un sociólogo sueco Marx es un apologista a la modernidad y mucha otra gente estos son de izquierda otros son de derecha no importa se podría enumerar un montón de gente que dice Marx es un eurocéntrico profesor mexicano Arturo Chabola Marx es un eurocéntrico su teoría no sirve para México no sirve para América Latina de la Universidad de Guadalajara una tesis defendida en París la imagen de América en el marxismo mucha gente que lo acusó de eurocéntrico que no entendía nada del tercer mundo bueno estos materiales vienen a reabrir esos debates y yo creo que si uno no tiene fuertes prejuicios aportan cosas porque esa mirada de Marx sobre el tercer mundo con esto cerraría está a lo largo de gran parte de la obra de Marx tuvo Marx pregunta tuvo Marx recaídas eurocéntricas por supuesto en mi opinión hasta mediados de la década del 50 él tenía una mirada muy deudora de la filosofía de la historia de Hegel donde América no entraba en la historia éramos pueblos sin historia según ese libro de Hegel y por eso tuvo posiciones erróneas como por ejemplo apoyar en esta etapa juvenil la invasión norteamericana de México que genera unas polémicas tremendas o escribir el artículo contra Bolívar entonces en cada proceso de México de Venezuela de Colombia la derecha dice ¿por qué siguen molestando si Marx atacó a Bolívar? ¿por qué siguen jodiendo si Marx apoyó la invasión norteamericana de México? dicen un pasaje de unos escritos de mayo a octubre del año 1850 ¿y para qué querían el oro los perezosos mexicanos? Estados Unidos se lo roba como le roba un tercio de su territorio la Baja California Texas toda esa zona pero al robarles el oro lanza ese oro al mercado mundial y así va a generar civilización terriblemente polémico ¿no? después descubrí por ahí que hasta la noción de perezosos es la que usaba Hegel tampoco era de Marx que es único cualquiera que sea mexicano o mexicana se sentiría ofendido ¿no? o latinoamericano grave error el problema es que los ignorantes no siguen leyendo toda la obra claro hay que tomar ese trabajo de leer estas miles de páginas porque esa no fue la posición definitiva de Marx esa fue la posición inicial nuestra tesis por eso creo que este libro de textos inéditos viene a confirmar hipótesis que veníamos planteando desde hace mucho tiempo en la revista Casa de las Américas publicamos tuvimos el honor de que Fernández Retamar Roberto que lástima que no lo podemos ver pero él nos publicó un artículo Marx en su tercer mundo hace no me acuerdo en qué año lo publicó que después lo hicimos como libro el seminario del capital que mencionó Joanca donde defendemos la misma hipótesis fetichismo y poder en Marx o nuestro Marx según la edición que salió en Venezuela en esos tres libros nosotros tenemos como hipótesis que Marx cambió el paradigma cambió el paradigma cambió su mirada del sistema capitalista mundial dejó atrás los restos de eurocentrismo y esa mirada un poco ingenua de la modernidad que el arrastre de la expansión del colonialismo iba a traer civilización lo dejó atrás fue de una etapa juvenil él reformula eso rápidamente ¿dónde está? ¿dónde lo encuentro? si quisiera investigar esto en un proyecto de investigación ¿dónde encuentro este Marx que rompe con la mirada colonial para usar el lenguaje que está de moda hoy? ¿dónde rompe Marx con la colonialidad del saber? en los Grundrisse al final del tomo 1 donde dice formaciones que preceden a la producción capitalista también publicada como formaciones económicas precapitalistas por siglo XXI con prólogo de Hossbaum ahí Marx 1857 empieza a romper con esto y habla de los incas habla de los mayas habla de los aztecas habla de las comunidades originarias después después en sus escritos sobre Irlanda habla toma prestado y acá yo me remito a un debate que se generó en uno de los grupos que ayer propusiste a partir de la intervención de Isabel de la profesora Isabel Monal que nos habló de la articulación entre el marxismo clásico europeo y los marxismos latinoamericanos en uno de los grupos se debatió si la noción de articulación era la mejor o no y un compañero cubano nos dijo mirá en Cuba se usa mucho la palabra articulación para referirse a este vínculo entre el marxismo de Marx y los marxismos latinoamericanos o las tradiciones nacionales o la herencia martiana etc. ¿es solo articulación? me queda la pregunta o es algo mucho más fuerte que una articulación hay un cruce hay un intercambio hay una afinidad electiva y a veces hay fusión entre las miradas nuestro centroamericanas y la mirada de Marx ejemplo concreto en los escritos sobre Irlanda Marx y Engels y en la película está que la novia de Marx de la novia de Engels es irlandesa lo van a ver juega un papel muy importante en la película por eso estoy invitando a la película no me pagan los que hicieron la película pero vean eso el papel de los irlandeses para nosotros son todos iguales son blancos rubios o celestes son como gringos pero entre ellos no los ingleses son tan blancos como los irlandeses pero han tratado a Irlanda siempre como una colonia entonces Marx estudió porque era una sociedad agraria mientras que Inglaterra era una sociedad industrial entonces Marx estudió el problema de Irlanda y ahí formula una frase que se volvió famosa a nivel mundial un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre ¿quién la sistematizó esa tesis? Vladimir Ilyich Lenin otro pensador contemporáneo en donde la sistematiza y la generaliza y a través de los revolucionarios del mundo la vuelve parte del marxismo mundial Lenin se encarga de mundializar esto y de volverlo organización política en el libro el derecho de las naciones a la autodeterminación sistematiza lo que Marx había escrito en estos textos críticos del colonialismo británico Lenin lo sistematiza pero la frase central de toda esta doctrina que es de Marx que es de Lenin y que fue de los comunistas y socialistas revolucionarios y todos los revolucionarios del mundo los movimientos de liberación nacional y social ¿de quién era? ¿era de Marx? no era de Marx ¿y de quién la había formulado? un indígena de Perú llamado Dionisio Yupanqui Dionisio Yupanqui era un indígena mitad indígena mitad mestizo hay debate entre los historiadores no importa pero era de nuestra América ¿cuándo formula esa frase formidable que Marx la toma prestada en sus escritos sobre Irlanda y a su vez Lenin toma esos escritos y lo vuelve teoría sistematizada en el derecho de las naciones a la autodeterminación y se vuelve el eje del movimiento revolucionario internacional hasta el día de hoy fíjense el debate que tiene España donde Cataluña dice nos independizamos y no te meto preso te mando el ejército hoy 2018 es un debate contemporáneo y en México ah como que la autonomía zapatista no te mando el ejército es un debate actual ese ¿cuándo formula esta frase el Inca el perdón el compañero este Dionisio Schupanqui en Cádiz en las cortes de Cádiz en 1810 cuando Napoleón invadió España cayó la monarquía entonces los liberales se refugian en lo último que les queda del estado español y ahí se acuerdan de que había todo un continente que era América Latina y los convocan por primera vez con voz y voto como ciudadanos hispanoamericanos vos habrás conocerás mejor este tema Carmen que ha estudiado el libro sobre Miranda los convoca y va como delegado de nuestra América a las cortes de Cádiz Dionisio Schupanqui y es un discurso cortito que lo encuentran en el internet ponen si tienen acceso a internet que es bastante difícil por lo que veo Dionisio Schupanqui un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre 1810 cortes de Cádiz el discurso está completo es muy cortito tiene una página y media ¿qué dice? los apoyamos muchachos los apoyamos contra Napoleón pero si ustedes nos siguen oprimiendo a nosotros ustedes nunca van a ser libres entonces tienen que respetar la independencia de América si ustedes realmente quieren tener una España con libertad ahora si nos siguen pisoteando nunca van a poder ser libres es una teoría de una actualidad formidable que también tiene que ver con Francia y Haití también tiene que ver con la Francia de los derechos humanos que manda soldados a combatir contra la independencia de Haití acá hay un compañero de Haití que estaría genial que en su intervención nos explique un poco de esa historia que por lo menos en el sur no es tan conocida quizás en Cuba es mucho más conocida por la cercanía pero también vale para la relación Francia-Aití España-América Latina Inglaterra-Irlanda y vale a nivel mundial entonces Marx ahí es profundamente anticolonialista y la teoría que elabora la hace a partir de un texto de un latinoamericano o de un indo latinoamericano o de un integrante de los pueblos originarios como lo querramos llamar entonces el marxismo europeo clásico se nutre también del pensamiento de nuestra América no hay solo una articulación hay mucho más que una articulación y sigue ¿no? ¡Epa! y después bueno no lo voy a aburrir se lo voy a enumerar nada más les voy a mencionar llegó la luz de la razón del siglo XVIII se los voy a pero viene con la guillotina dice Carpentier así que hay que tener cuidado además de los escritos sobre Irlanda se pronuncia por la independencia de Polonia que después va a generar un debate entre Rosa Luxemburgo y Lenin ¿apoyamos o no la independencia de Polonia? y que es un debate que sigue hasta el día de hoy después ¿no? porque en el medio de la segunda guerra mundial siguió la discusión Marx después bueno los Grundrisse escritos sobre Irlanda tengo la mejor se las leo así hacemos más rápido que ya entre el calor y la hora Grundrisse escritos sobre Irlanda los escritos sobre la guerra civil de Estados Unidos donde Marx dice pero Estados Unidos es una colonia hoy que la pensamos como imperio y nuestro enemigo histórico ¿no? enemigo de la humanidad como dice el himno como decía el himno del frente sandinista como dice el mensaje del Che a los pueblos del mundo es el enemigo de la humanidad no el pueblo norteamericano no el pueblo norteamericano sino sus instituciones de represión sus instituciones financieras el Estado norteamericano el imperialismo no solo el Estado norteamericano es el enemigo de la humanidad bueno pero Marx analiza Estados Unidos en una etapa previa cuando era expansionista esclavista pero al mismo tiempo era una colonia entonces y en Estados Unidos no hay feudalismo entonces ni en Cuba había feudalismo creo pienso ni en Estados Unidos el enemigo que está acá cerca tampoco había feudalismo era esclavista y recontra capitalista y al mismo tiempo colonia fíjense como se diría Zabaleta Mercado un pensador boliviano una sociedad abigarrada una sociedad abigarrada entonces piensa Estados Unidos como colonia bueno se plantea la independencia de Polonia y revisa esta frase indignante peyorativa contra los mexicanos que a cualquiera que tenga dos dedos de frente o le funcionen mínimamente las neuronas le generaría indignación para qué quieren el oro los perezosos mexicanos revisa esa hipótesis y cuando Inglaterra Francia y España atacan a México por el puerto de Veracruz en la época de Benito Juárez Marx toma partido por Benito Juárez entonces revisa completamente esa hipótesis anterior pero en general no nos cuentan esta historia donde se puede encontrar en una compilación que se llama materiales para la historia de América Latina donde Pedro Escarón un compañero de Uruguay recopiló eso está gratis en internet la página nuestra está digitalizado es verdad que acá es difícil internet pero pero bueno está en papel también materiales para la historia de América Latina compilación de Pedro Escarón compañero de Uruguay todo lo que Marx y Engels escribió sobre América Latina ahí está el apoyo a Benito Juárez en la oposición al colonialismo de Marx a estas invasiones inglesas francesas y españolas es un Marx anticolonialista y para México actual muy importante creo que habría que rescatarlo me parece en la acumulación originaria capítulo 24 del Capital valga solo para Europa o sea a nivel mundial más allá de ese debate dice sin la conquista de América sin la esclavización de los pueblos él le llama creo que usa una ironía no dice los pueblos de color pero sin la esclavitud de la gente negra de África sin la servidumbre de los pueblos originarios de América sin el robo del oro y la plata no habría capitalismo mundial hipótesis que plantea que un pensador decolonial de París o de New York no, de Carlos Marx sin la conquista feroz de América no existiría el sistema capitalista mundial es una hipótesis de Marx es profundamente anticolonialista bueno después en el tomo 3 esto ya es como para ir a la erudición pero hay pasajes chiquitos que si uno los recorre habla de los incas ¿cómo era la sociedad de los incas? quizá en el Caribe no les interese pero en el sur es un tema importante como era la comunidad originaria de los incas que lo va a tomar Mariategui y al final de su vida escribe una carta al periódico Anales de la Patria donde dice ojo no usen mi teoría de la historia como una filosofía universal no me conviertan a mí en un nuevo metafísico universal yo estaba hablando de Europa Occidental ¿cómo va a ser el proceso social en otros países del resto del mundo? no sabemos lo dice el propio Marx después la correspondencia con Danielson un populista ruso que hay todo un tomo de su correspondencia con Danielson donde se cansa de abundar en estas tesis este cuaderno de Kovalevsky de 1879 la famosa esta sí es muy conocida carta Vera Zasulich populista rusa que le dice mire maestro acá en Rusia hay unos muchachos que nos dicen que para ser marxista tenemos que defender la propiedad privada en el campo y que avalar que le saquen la tierra a los campesinos ¿usted está de acuerdo maestro? y dice uy que pregunta que me hicieron elaboran 30 páginas 4 veces escribe la carta todo lo escribe 20 veces este hombre 4 veces una carta fíjense con la rapidez del twitter y el email él escribe 4 veces la carta le manda una carta de una página y los borradores son de 30 páginas ese era Marx como pensaba cada problema y la respuesta es compañera Vera Zasulich no quien sabe como será el proceso en Rusia algo de esto mencionó Isabel Monal pero no habló de Vera Zasulich dio un prólogo tardío al manifiesto pero yo lo compararía con esta carta a Vera Zasulich porque en esta carta a Vera Zasulich y en sus borradores explícitamente Carlitos Omar dice que el proceso social en los países no europeos no se sabe como va a ser y él dice quizás salten etapas esto le hubiera venido muy bien a Fidel y al Che en los 60 si hubieran tenido a Vera Zasulich si la segunda declaración de La Habana Fidel la hubiera leído con el libro de abajo del brazo y dice bueno nosotros nos declarábamos socialistas y con la carta Vera Zasulich acá abajo hubiera estado bueno no le hizo falta porque la fuerza era del pueblo y de la revolución pero Marx lo avalaba no era una herejía como le decía el comunismo tradicional de origen soviético o gente incluso los chinos también no no Carlitos Marx estaba con los procesos de revolución latinoamericana no eran herejías locas ultraizquierdistas el propio Marx dice se pueden saltar etapas quizás pasen de la comuna rural al socialismo que es lo que intentan hacer ahora en Bolivia 2018 están equivocados o no son unos locos totales por ahí están re locos en Bolivia no sé pero están planteando un socialismo comunitario y se apoyan en Carlitos Marx entonces muchos marxistas que condenan esos procesos por ahí estaría bueno que lean a Marx pero no solo lo que ya conocíamos el manifiesto y dos más sino bueno y están por último los cuadernos etnológicos esas notas que en general no se leen ¿qué lee uno de Marx? el manifiesto y dos cosas más no se lee toda la obra pero si uno recorre ese Marx eurocéntrico modernista yo no pondría en duda porque los conté hoy a la mañana mientras que hablaba con Jorge y su nuera iba contando mientras ¿en cuántos textos Marx estaba rompiendo con el colonialismo? y conté 13 acá abajo en el patio ¿no? se cortó la luz justo en ese proceso estaba contando a ver cuántas en 13 13 no lo dijo una vez 13 veces como mínimo habría quizás debe haber más Marx es un crítico feroz del colonialismo ¿no? no lo dijo